El Templo Interior. Podcast de meditación y conocimiento personal. Si decides ir a algún templo, que sea el de tu interior. El tercer ojo. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo activarlo? Aquí te enseñaremos cómo hacerlo. El tercer ojo, también llamado ojo de la mente u ojo interno, es un concepto místico que se refiere a la capacidad humana de ver más allá de la realidad física a través de la intuición y del conocimiento profundo. Este concepto se encuentra presente en varias culturas y tradiciones de todo el mundo, como en el budismo, el taoísmo o el hinduismo. El tercer ojo es la puerta que conduce a los reinos y espacios internos de la conciencia superior. También se asocia con capacidades y habilidades, como la clarividencia o la evidencia, la canalización, la capacidad de observar chakras y auras, la precognición y experiencias extracorporales, como las proyecciones astrales, la capacidad de ver el pasado y el futuro, la visión remota, la percepción de seres celestiales, energías y seres desencarnados y otros, o la mediunidad. También los budistas consideraban el tercer ojo como el ojo de la conciencia. El tercer ojo se encuentra en la cabeza, en la zona de la frente, situado entre los ojos, un poco más arriba. Tiene correlación con el sexto chakra, o chakra ajna. Según la tradición hindú, los chakras son centros energéticos, situados en el cuerpo, y se habla de siete chakras principales. También se relaciona con la glándula pineal, una pequeña glándula endocrina que se encuentra en el cerebro, y está situada en el epitálamo cerca del centro del cerebro, entre los dos hemisferios, metida en un surco, donde las dos mitades del tálamo se unen. Lo que pocas personas dicen, y es importante que sepas. El camino espiritual, que sólo tiene como objetivo el activar el tercer ojo, y por ende despertar dones o poderes espirituales, es en realidad el camino del ego. La abertura del tercer ojo debería ser la consecuencia de la búsqueda interior, basada en el crecimiento personal, y la transmutación de la sombra o aspectos dolorosos, y limitantes de uno mismo, a través del amor y la autocompasión, elevando así el alma humana, siendo la abertura del tercer ojo, una consecuencia de esta elevación, y no un fin. También es importante saber, que no todo sucede en el sexto chakra. Muchos consideran el tercer ojo como el más importante centro energético del cuerpo, y te aseguramos que esto no es así. Cada uno de los distintos centros o chakras tiene su relevancia, y por ello es importante que todos estén equilibrados. Incluso en capacidades como la evidencia o la canalización, se utilizan distintos chakras, y no solo el tercer ojo. Te pondré un ejemplo. Cuando un canalizador o canalizadora está ejerciendo como canal, y transmitiendo de forma oral, un mensaje de algún guía o ser celestial, para empezar, está utilizando el chakra corona, el séptimo chakra, para recibir la luz o la información. También utiliza el sexto chakra, o tercer ojo, como herramienta de intuición o percepción. Y el quinto chakra, o chakra de la garganta, para comunicar el mensaje a través de la voz. Y el chakra del corazón también juega un papel muy importante, ya que éste se encarga de sentir toda la experiencia. Incluso te diré, amado suscriptor, que el chakra corazón es el centro energético con mayores dones o capacidades humanas, ya que en estas capacidades del corazón, el ego no tiene cabida. Estas capacidades o poderes del chakra corazón son El poder de amar El poder de la compasión El poder de aceptar Y el poder del perdón Pero veamos cómo activar el tercer ojo. Estas son las claves para activarlo. 1. No te obsesiones con el tercer ojo. Como hemos dicho antes, que el ego no sea el motor de búsqueda interior. El tercer ojo se irá abriendo de forma natural, según vayas creciendo interiormente. 2. Practica la meditación. La meditación es una de las mejores herramientas de búsqueda interior y conocimiento personal. Tener una mente relajada y calmada te ayudará a percibir mejor todo lo sutil. 4. Trabaja tu intuición. El término intuición proviene del latín intuitio y significa mirar hacia adentro. La intuición es la capacidad de percibir las cosas sutiles del mundo que nos rodea de forma inmediata, a través de sensaciones y sin utilizar la mente racional. 5. Abraza tu sombra. Solo abrazando y transmutando los aspectos más oscuros de uno mismo podrás elevar tu vibración y por ende tus capacidades. 6. El contacto con la naturaleza. Contactar con la naturaleza también te ayudará a desarrollar las sensibilidades innatas que están en ti. Así pues, te animamos a caminar o pasear por entornos naturales, respirando y sintiendo de forma contemplativa estos lugares. 7. No tengas prisa. Tómate la espiritualidad como una forma de vida en la que día a día profundizas más en tu ser, disfrutando del proceso. Las prisas no tienen sentido en la eternidad del alma. 8. Confía en lo que sientes. La confianza es otro pilar importante en el desarrollo de la intuición y la percepción. 9. Aprende a confiar desde el corazón. Si te ha gustado el vídeo y quieres tener acceso a más contenido como este, no olvides suscribirte que es totalmente gratis. Escríbeme en los comentarios de este vídeo si tienes algún tipo de duda. 9. Somos lo divino que se ha olvidado de sí mismo. 10. Nuestra labor, la labor, es restablecer la conexión. nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.